Buenas noches a todos, bienvenidos a lo doy porque quiero, ya terminando 2015 y bueno, antes de hablar del día de hoy les voy a hablar lo que es la semana entrante que están todos invitados, el día martes viene Wolfgang Tirado que es formado profesionalmente como diseñador gráfico y artista plástico y se llama Arte Para Film y el día jueves que hay un errorcito en el afiche, viene Salari Cardona un ser humano más con queer jodiendo al género binario eso es lo que hay el día jueves cerramos la siguiente semana, vamos a cerrar el primero de diciembre bueno y ya sin más pues dejarlos con la charla de hoy ah no y recordarles que pasan dos tarritos, uno con calcomanías para ustedes para que cojan y otro que es el aporte voluntario con el que vive lo doy porque quiero y bueno, entonces ya los dejamos con caminos culinarios al que no hace patamar del cielo le llueven hojas con Luz Ángela Gómez y Elizabeth González pero también está en el equipo Cristina Vasco y tenemos a Jenny Caña, que nos va a acompañar Jenny Caña, muchas gracias a ustedes, un aplauso ¡Gracias! mesma ¡Gracias! 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 Así Hola, buenas noches. Nos gustaría que por favor cerraran los ojos porque vamos a preparar una receta mental. ¿Listos? Todos, yo les voy a ir dando unos ingredientes que ustedes se los van a ir imaginando, ¿cierto? Si, todos tienen que cerrar los ojos. El color del atardecer en la sabana costera. La sensación del cuarapo frío en una tarde calurosa. El sonido de un patacón tostado cuando se mastiga. El olor que desprende un enyucado al salir del fogón. La sensación de brisa en una noche estrellada. Ahora van a mezclar todos los ingredientes. Los van a dejar reposar por un minuto. Y luego los van a cocer a fuego lento. Y por último los van a servir sobre unas hojas de vijado. y ahora los pueden disfrutar al calor de un porro. Como el que acaban de escuchar. Y pueden abrir los ojos. Y disfrutar esta bebida que les quisimos compartir. La que tienen ahí. La que tienen ahí la... Ah, bueno, tiene... Es rock. Por lo que están manejando. Luz para el lado. Le vamos a hablar un poquito de lo que es caminos culinarios. ¿Cómo la OEMIC Cultura? Pues es un proyecto del Ministerio de Cultura que está bajo el área de las artes visuales. Entonces los laboratorios tienen como principal objetivo generar un acercamiento entre las prácticas artísticas y pedagógicas que posibilitan la adquisición de herramientas necesarias para la investigación, creación y difusión de productos artísticos. Asimismo buscan fortalecer las dinámicas de la formación artística sustentándolas en la experiencia, el proceso y la investigación. ¿Cómo lo pensamos nosotras cuando empezamos a formular el proyecto? Así lo pensamos. Pero ante el Ministerio teníamos que decir que era un espacio de exploración, investigación y desarrollo de procesos creativos desde las prácticas artísticas nutridas por las estéticas cotidianas alrededor de las costumbres, la historia, las dinámicas socioculturales, las migraciones culinarias entre los municipios de Necoclía, Boletes, Moñitos, San Bernardo, El Viento y Lorica, regiones fronterizas pertenecientes a los departamentos de Antioquia y Córdoba. O sea, ¿alguien ha entendido algo? No. ¿Cierto? O sea, en realidad cuando nosotros vimos la convocatoria del Ministerio de Cultura no entendíamos muy bien que era un laboratorio y todavía no entendemos muy bien que es un laboratorio. Pero simplemente nosotros queríamos como poder acceder a un espacio donde se pudieran intercambiar saberes con la gente. Para nosotros era la posibilidad de viajar cada semana, cada 15 días a lugares que inicialmente nos fue un choque porque nosotros, bueno, queremos playa, brisa y mar y los pueblitos que escogimos eran unos pueblitos que, aunque estaban cerquita de zonas urbanas, eran pueblitos costeros... Olvidados. Sí, olvidados, pues, como que no son muy turísticos. Pero sin embargo, entonces la primera vez que llegamos a un lugar, más o menos no sabíamos dónde hospedarnos y terminamos durmiendo en un motel así de tres veces que no tenía ni idea. O sea, yo una noche me levanté a buscar a Elisa y toqué la puerta y me abrió una nena en un poquito así y una cierre y yo como me equivoqué de habitación, pero yo no sabía que era un motel hasta el otro día. Que alguien me dijo, ustedes durmieron en lo que aquí llamamos colchón sucio. Bueno, el hecho fue que era un choque cultural constante porque íbamos pues como una idea del arte, de un espacio donde pudiéramos contar nuestra experiencia como artistas y cómo transmitirla a otras personas que no tenían acceso a ella. y nosotros íbamos como, bueno, vamos a hacer intervenciones espaciales y un montón de cosas así súper grandes y llegamos y hablarle de espacio, de intervención espacial a gente que tiene otro concepto de espacio que para ellos venir a Medellín es subir, no, uno dice va a subir a la costa, no, ellos van a subir porque ellos piensan como en 3D, como vamos a subir a la montaña, ustedes vienen a la montaña y nosotros en el mar. Entonces todo el tiempo hubo una cantidad de choques constantes de prejuicios que uno tenía, ¿cierto? Entonces cuando yo llegué a San Bernardo me pareció el pueblito más feo que había visto, hacía un calor horrible, no había un lugar chévere donde dormir, pero como que uno se va quitando esos prejuicios y ve que por la noche la gente abre las puertas de las casas y están pintadas de amarillo por fuera y azul por dentro y se sientan a jugar parques todas las noches a contar historias, entonces uno se da cuenta que hay otra noción del tiempo, de los lugares, de los espacios y es uno el que termina como transformándose con la experiencia. Para nosotros eso es como el laboratorio. ¿Cómo lo ven los participantes? Cuando comenzamos a ejecutar los talleres, los participantes se pensaron en ese espacio como un lugar donde poner en práctica lo que veían en Masterchef. Además también sentían que estaban yendo a un curso de manualidades o a un curso de cocina, entonces siempre fue como la expectativa de ellos que pensaban que nosotras éramos unas expertas cocineras que íbamos a hacer una transmisión de conocimiento pero nunca pensaron que iba a ser un diálogo de saberes. Sí, finalmente que terminó siendo el laboratorio. El laboratorio era un espacio de intercambio donde había una gran cantidad de saberes donde ellos no llegaban a que nosotros les enseñáramos cosas sino que ellos de entrada tenían un conocimiento impresionante y nosotros aportábamos nuestra visión desde el arte. teníamos chefs invitados que aportábamos sus conocimientos y las personas, los participantes eran unos cocineros impresionantes. Entonces había un intercambio muy bonito de saberes y como un intercambio generacional porque terminaron asistiendo como los cocineros así de 70 años y a veces las señoras que iban a los talleres llegaban con los chiquiticos pues porque ellos preferían estar con las mamás en la cocina. Entonces fue muy bonito porque como pasaron muchas cosas alrededor de los laboratorios como un intercambio generacional, como saberes que se iban, como que nos íbamos transformando entre todos todo el tiempo. Fue muy bonito porque además de esas cosas que la gente creía, los supuestos de parte y parte, teníamos unos supuestos de lo que la gente quería hacer y la gente creía que nosotros íbamos a hacer otras cosas, pero en los talleres también iban emergiendo como unas reflexiones acerca de lo que se hacía ahí. Cosas como, por ejemplo, es que lo que estamos haciendo de una señora que se llamaba Doña Mayo en Moñitos, que tiene un restaurante, nos decía, pero profe, es que lo que estamos haciendo acá no es aprendiendo a cocinar, es que lo que vinimos acá fue a relacionarnos con gente con la que normalmente nos topamos todos los días, pero nunca interactuamos porque somos las rivales en la cocina o porque no nos caen bien. Y acá nos estamos dando cuenta de que podemos compartir el mismo espacio, la cocina de Doña Brígida sin tener problemas con eso. Los territorios. Como les mencionábamos al principio, este proyecto es nuestra segunda fase. En la primera fase estuvimos en Necoclí, Arbolete, San Bernardo del Viento y Moñitos. Y en la segunda fase introducimos a Santa Cruz de Lorica en el departamento de Córdoba y esos son algunos de los paisajes de esos lugares. ¿Qué pasan en esos territorios? Pues más que mencionarlos geográficamente, son territorios que tienen algo en común y es que tuvieron migraciones multiculturales. Tienen migraciones, tuvieron migraciones multiculturales. Entonces hay influencia árabe, hay indígenas europeos y afro. Por ejemplo, un nuevo lugar como Lorica, que es súper recomendado si alguna vez pasan por Montería, cogen un bus y en una hora están en Lorica. La plaza de Lorica, la plaza de mercado, tiene mucha influencia árabe. Entonces en realidad no se siente... Yo la primera vez que llegué a la plaza de mercado había un manacito bonito de estilo blanco, pues como muy árabe, con sus lentes oscuros y empezó a hacerme señas. Yo me sentía, yo nunca había ido a Asia, ni a, ni a, ni a, ni a, ni a, ni a esos lugares, pero entonces me sentía como a las mil y una noches. El man como, niña, y yo, 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 entonces estoy, me vuelvo a veras. No, el man me estaba, me estaba llamando porque viera las artesanías que él vendía. Porque para ellos es súper importante la primera venta del día. Entonces yo no entendía porque él me decía, como era, como hágame la de Dios, yo no entendía. ¿Cómo lo dije? El nombre de Dios, eso. El nombre, niña, hágame el nombre de Dios. Y yo, yo no entendía, eso como hasta la segunda vez que volví y compré algo y era porque era la primera venta del día. Entonces para ellos es súper importante y cuando uno les compre la primera venta, se dan la bendición y bueno. Y es un lugar súper bonito que la plaza de mercado está al lado del río Sinú, pues, que tiene una historia súper grande. Entonces son territorios súper ricos a nivel geográfico, porque tienen mar, el río, el mangle. El río, el mangle. El río, el mangle. El río, el mangle. El río, el río, el mangle. Allá todo lo que siembran es impresionante. Las berenjenas que uno se come, que tiene que quitarles el amargo, allá uno las puede morder en el mercado. De hecho hacen dulces de berenjena, jugo de berenjena y no les tienen que sacar el amargo porque son frescas. Entonces son, en realidad son tierras supremamente ricas a nivel cultural, a nivel gastronómico, porque la mezcla de culturas hizo que cada influencia esté ahí en diferentes recetas donde la comida se vuelve una cosa súper importante. Entonces las fechas especiales tienen como sus preparaciones específicas. Y son lugares donde hay unas prácticas muy particulares como que te bendicen un sancocho, un sancocho de bagre. Y bendecir un sancocho significa exprimirle un limón, por ejemplo. Entonces a uno le preguntan, quiere que le bendiga el sancocho y se preguntan, ¿qué es eso? Y nada, es que le exprimen el limón. Por ejemplo, esto es de Lorito. Cuando vayan a Lorica tienen que buscar el propio Siboney y tomar jugo de níspero. El jugo de níspero es uno de los sabores más raros porque no se parece a nada. Si uno toma jugo de zapote, el zapote se parece a la zanahoria. El níspero es como... No tiene como un referente. Es como uno lo prueba y es como yo nunca he probado nada parecido. Nada más porque a ellos les echan como un escena helado, no sé, como un saborizante. Esta escena es súper particular porque es una peluquería que está al aire libre, con todos los pelitos, todos los perros, y está entre la terminal de transporte de Lorica y el cementerio. Esos son algunos de los ejercicios que realizábamos con ellos. Los de la primera parte son ejercicios que realizábamos con los chefs, como Johnny y Eduardo Restrepo de mínima negociación. Ellos dibujaban con sus implementos, con los que trabajaban, dibujaban la receta también. Era muy chévere poder como, como mirar también, como darle espacio a las estéticas propias, ¿cierto? Entonces salían como unas cosas impresionantes, como proponían recetas que a nivel estético eran unas cosas bellísimas, pues con sus hojas, sus envueltas, sus amargos. Y otra cosa que nosotros empezamos a observar, que era muy recurrente en los talleres, bueno, nosotras no solamente, como ya les mencionábamos, no solamente íbamos a dictar un taller de cocina, ni siquiera un taller de arte. Siempre era un híbrido entre ambos, pero terminaba siendo una cosa muy experiencial. Pero era muy bonito porque en los talleres siempre salían los relatos de la gente, pero entre los relatos que salían, siempre, siempre todo era con doble sentido. Entonces, en una de esas visitas tuvimos un cocinero tradicional de allá, que se llamaba José Tapias, y le dice Caballito de Palo. Caballito de Palo es un señor como de 70 años. Y a mí me lo recomendaron, que era un cocinero impresionante de la región, y lo invitamos. Yo le dije, haga una receta. Él se inventa recetas. Entonces, me dijo, yo les voy a hacer el super sallallí de cam con cam. Y yo cuento. Super sallallí de cam con cam, pero no está la imagen. De cam con cam era una torta de camarón rellena de camarón. O de cam con can era de camarón rellena de cangrejo. Allá hay una especie de cangrejo que se llama el cangrejo azul. Bueno, el señor empezó a contarnos sus historias, mientras molía el camarón, mientras lo sancionaba. Y entre una de sus historias, nos contó que él, no había sufrido, no. Allá comen nicotea para los problemas sexuales, ¿cierto? O si quieren un afrodisiaco, pues se comen la tortuga. Entonces, él pensó. Entonces, él dijo, yo he hecho la siguiente reflexión. Si uno se come la tortuga, y pues es afrodisiaco, y le sirve para superar los problemas sexuales, si yo me como el cerebro, que es donde está todo, como, no sé, el paracidumático, pues que racionamiento, dijo, pero para él estaba toda la, pues como toda la, como la esencia de la tortuga, pues iba a funcionar más. Y él se comió, no sé cómo lo preparo, y se comió el cerebro de la tortuga. Y me dijo, y tuve un priapismo de tres días. Y yo, ¿qué es un priapismo? Y ustedes saben que era un señor rodeado como de 20 mujeres. Vean, todos estaban super felices escuchando sus historias. ¿Y saben qué es un priapismo? No. El priapismo es una erección del pene prolongado. La erección es indeseada, persistente, y no es causada por la estimulación sexual o excitación. Y es normalmente dolorosa. Pues, ¿qué es el señor priapismo? Y yo, ¿qué es un priapismo? Nos contó la historia, que le duró tres días, que por eso la esposa lo dejó, porque no sé cuánto. Todas las señoras eran felices. Yo cuando chequeé a buscar, pues un priapismo un S, lo manda más de 24 horas. Pero bueno, el señor se lo mandó tres días, lo entero. ¿El Super Saiyajin de Campo Camp? Ah, bueno. Era una tortita deliciosa, de camarón, rellena de camarón. El señor tenía dos tamaños. El tamaño, la teta de Shakira, que era más chiquita, o la teta de Sofía Vergara, que era un poquito más grande. Entonces, él te ofrecía. Él hacía esa receta y la vendía en Montería. Se llevaba un día y iba con su bollita llenada de Super Saiyajin, y te preguntaba, ¿cómo tamaño Sofía Vergara o tamaño Shakira? Y ya la gente descubría o uno más grande o uno más grande. Algunos de los ejercicios que hacíamos en la primera fase, algo descontextualizadas, lo que hicimos fue proponer ejercicios con referentes de otros lugares, que no tenían nada que ver con los territorios. A medida que el proyecto iba avanzando y que conocíamos más las personas, empezamos a pensar otro tipo de ejercicios con artistas y artistas locales. Yo creo que esa fue una de las grandes aprendizajes. Sí, de las grandes aprendizajes. Era que nosotros íbamos como, sí, nosotros somos artistas y tenemos un conocimiento estético, y no habíamos tomado en consideración que ellos tenían sus propias estéticas. Y que más que aprender de otras cosas, era observar lo que tenían ahí, lo que ellos tenían en su contexto. Este, por ejemplo, fue un ejercicio muy bonito en el cual nos hicimos a reflexionar sobre el territorio. Entonces, ellos elegían algún lugar de sus municipios. Esto fue en arboletes y con materiales que ellos elegían, lo plasmaban así. Este está en la plaza de Mercado de Llorita. Por ejemplo, cosas como esto, como hojas que, pues como, allá hay muchos ingredientes que ellos simplemente podían salir al pato y cogerlos. Entonces, pues, entonces las preparaciones eran, pues, muy sorprendentes. Como, esta era una hoja de juguitos, unos tomados. Hubuita, hubuita. ¿Saben qué es? Kid Vez. Kid Vez. Kid Vez es una receta de influencia árabe. Que se ha hecho, pues, muy mestiza y ya incorpora ingredientes locales. Estas son unas arapas. No sé si saben qué son las arapas. Las arapas es lo que acá llamamos en Puerto. Fiam. O Fiam. Esa es una zarapa de zancocho de pescado. Acá en Moñitos tuvimos uno de los procesos más complejos y enriquecedores de los cinco municipios. No solamente porque los participantes eran muy críticos y proactivos, sino porque es un municipio que tiene mucha magia. De hecho, nos contaban unas historias súper particulares. La secretaria de Cultura de Moñitos se llama Omaira Martínez. Y Omaira nos contaba que hace muchos años, cuando iba a cumplir sus 15 años, iban a hacer buena fiesta y resulta que un barco que venía cargado de lociones, obviamente de contrabando, naufragó en la costa, antes de la costa. Entonces, toda la gente empezó a lanzarse al mar y a coger todas las lociones que podía. Entonces, comenzó a darse como una superabundancia de lociones en el pueblo y se volvió moneda de cambio. Entonces, ya iban a cambiar una libra de arroz por una loción de Chanel número 5 o una Givenchy por una libra de hueso de res, por ejemplo. Entonces, ella nos cuenta que en sus 15 años todo el mundo les llevó lociones. Y que esa tuvo tantas lociones que le duraron hasta que tenía casi 30 años, por ejemplo. También hay como historias de que hay como una generación de hombres cocineros, que eran los marineros que en el Tamar pues estaban a cargo de las cocinas en los barcos. Entonces, hay un montón de hombres que saben. Y de hecho, sabían cocinar más que las mujeres. Doña Brigida también me contaba que cuando ella abrió como su primer restaurante donde lo tienen, que si van a Moñitos, se llama Moñitos Real para que vayan y la visiten. Sí, Moñitos Real. ¿Y en quién va? Te voy a recomendar un superhotel. Un superhotel. Vayan a Doña Brigida. ¿Y dónde, Doña Mayo? Bueno, ella nos contaba que cuando abrió su restaurante no había agua potable. Y que al frente, en la casa al frente, había un turco que hizo un aljibe, que construyó como un aljibe y vendía el agua. Ella me decía, era una persona supremamente avara, pero pues a uno le tocaba comprar el agua para poder cocinar. Ella decía, como aquí hay Moñitos, yo me quedé esperando la temporada. Para ella, nunca hay temporada alta. Que lo único que llega a Moñitos es el chikungunya, porque en diciembre se entregó y a todo el mundo le dio chikungunya. Pero que... Ella es Doña Brigida, le manda saludos. Y él es Eduardo Restrepo. Martínez. Eduardo Martínez, uno de los chefs que nos ha consumado el año pasado. Por ejemplo, esa propuesta del conito fue de los participantes. Ellos llegaron con la presentación, obviamente, con otro montón de cositas, pero ese solo detalle del conito en la hoja fue maravilloso. Como los implementos, pues, a los que trabajaron. Esa fue otra cosa que fue impresionante, como los implementos de cocina. Para ellos el machete es súper importante. Tener un machete en la cocina es como la herramienta necesaria, pues, para el coco. Y a Cris le tocó una vez que necesitaban machacar un plátano. Pues, cogieron un plátano entero que no estaba ni pelado ni cocido. Y esa era como la cosa para machacar. Esto fue un ejercicio que realizaron en San Bernardo del Viento. La idea era que utilizaran lo que tenían a la mano para que fuera recipiente. Y convirtieron estas hojas en los platos. ¿Vale? Y ya ahí, pues, como modo de cierre de los proyectos, hicimos unos eventos finales. Como los rituales, para ellos la comida es tan importante, los rituales. Realizamos como, en el cuno es un matrimonio, en el cocleo un matrimonio, en el cocleo un matrimonio, que es este, que fue un matrimonio, obviamente, ficticio, que alguna de las compañeras la denominó como la bella y la bestia. Otro de los eventos fue un quinceañero en arboletes. Otro de los eventos fue un funeral bailable en Moñitos y en Lorica un pleante.